Dicen, tío, pero es que ver las escuadras y ves un nivel 16 que está de squad leader y hay un 239 que está ahí de... Es de las mismas cuadras, sí, sí, sí. ¿Sabes? Pero que el tío es... Uy, creía que era médico. Apoyo. Meteros en la casa esa de tres pisos y alguien se venga para la iglesia. Van a hablar contigo. ¿En qué server estás? Oh, en la casa de tres pisos. Le he matado a tres, pero había otro más en el arbusto nada más entrar. No cruces que hay una MG. Hay una MG apuntando aquí a la derecha. Sí, hay una MG en la portica, mirando hacia la esquina. Carl, tira por la izquierda. A la casa de tres pisos. Vamos a ver si la asaltamos. Vale. Eh, hay uno acá adentro. Hay uno acá. Parco, parco. Al dispara otra vez de la pared. Mira, me subo encima de Keko. ¿Cómo? Que estaba tirado a ir el suelo como una compra. Que esté en la casa. Keko, te has dejado aplastar. ¡Holo! Mantén un escopetazo dentro. ¡Holo! El chile en la casa ha explotado. Pero sí lo he dicho 15 veces, hijo del mal. Hijo del mal, ¿eh? Ojo al insulto de viejo. Me están llamando gordo de mierda. Ataque. Ataque Madrid. No he escuchado a ti, eh. No he escuchado a nadie más. ¿Estás preparado, señor? Sí, cumplí. Ya llevo la sachet en la mano. Espera. Me bajo con la sachet en la mano. Así cuando bajo tengo la sachet en la mano. ¡Eh, eh, eh! ¿Cuál es el rollo, Hacho? ¿A frontal frontal? Sí. Vamos a empujar por el siguiente punto frontal. No podemos salgar a nosotros. Venga, que tenemos comandante. Este porro… Eso no lo pasas. Bueno, por lo menos no le doy una embolia intentando decir tu nombre a alguien como me pasó a mí. Tec, tec, tec. Un comandante súper espectacular. ¿Me voy a encontrar algo de frente o algo de mía? Papapapapau. Que me la pego. Puede que lo soy mi folla. Papapapapau. Papapapau. Pide mucho. ¿No, nos quita los garris y le asuda, chico? Sí. ¿Me le asuda a mí? Imagínate a ello. Pides muchísimo. ¿En la casa de aquí hay un sueño? No, en la casa... Achó, tienes mucha gente por aquí, ten cuidado. En la casa esta... No tiene para una copeta. Si queréis algunas patrullas, el Airjet cae, iros para allá. Ahora voy a tirar una venda de reconocimiento. Ya veo. ¿Por qué hay un MG parándome a mí? Tiquitiquita, 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 tiquitiquita. El Airjet... ¡Ay, ay, ay! Si podéis, se tira un reconocimiento. Si otra escuadra que salga en el Airjet puede echar suministros, si no... Me han matado, tío. Hijo de puta, la copeta. He escuchado una voz que no estaba aquí y he flipado en colores. No, no, ahora es el momento de que nos peguen una... Sí. Izquierda. No, la otra izquierda. Eh, suministros en el mío. Pero si de aquí no vamos a poder salir. Que sí, hombre, que sí. Con... Con... Vale. Un pi... 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 Por la marca de movimiento. Vale, lo veo. Este es tú. Te va uno en dirección hacia el pueblo, eh. Y tengo aquí más gente. Hay más gente aquí. Puede que les quite el lobby o lo que tengan aquí. Dentro de la... Del edificio ahí, ¿no? Vale, tienen lobby. Creo que... Se ha colado uno. Oppi fuera. Le he quitado el lobby. A ver si podéis avanzar por ahí por el frontal un poco. Hostia puta, ¿qué ha sido eso? Es tú. Por aquí creo que hay algo, eh. O no sé quién ha matado... Sí, sí, sí. Veo infantería por ahí. Por ahí. No, a mí el juego no me sorprende. Me sorprende los gilipollas que la gente a veces. Unos niveles ya... ¡Mi hijo de la gran puta! ¡Yepale! ¡Yi! ¿Quién hizo tanta trinchera? Era un cabrón. ¡Nooo! En mi cuerpo, chicos. Venid dirección a mi cuerpo. Con tu cuenta secundaria. ¿Y yo? ¿El whisky? Sí, sí, sí. Voy a hacer el whisky. ¿He oído el whisky? Está en los nodos. ¡Keko, Keko! Los nodos enemigos están al lado del buquer. Al lado del punto. No tienen. ¡Ah, mierda! Pues es hora de ir carcando, ¿sabes? Sí. ¿Ahí por dónde vamos a entrar nosotros? Por el norte. Pero por detrás de ellos. ¿Lo viste? Ya, claro. Si lo piensas, es un bote entero de leiki y un bote... Sí, sí. Es que tres seguros es una enfermedad. Y un paquete de galletas, eh. Que tres euros treinta te da para hacerte un café en tu casa. Ya, bueno… No, pero no es café. Pagas el sitio. Le estoy dando toda la vuelta. Como ahora me peguen un tiro, esto no ha servido de nada, eh. Estos cobran de ese café para ser en cafetera, ¿no? Bebemos café colombiano a precio de oro español, eh. Si te aparece, me hago el café en la mano, no en cafetera. No, es que aquí no… Es raro el que lo haga en cafetera. ¿En cafetera? Ah, con el filtro y agua caliente y… Y esto, tío… Y esto, ¿qué cosa es? Bueno, chicos, al salir del Opi, lleven cuidado por la rampa de detrás, la rampa del camping que está pecarente. Es que la cultura alemana ahí está de moda. Que alguien se traiga Satchel, un par de Satchel, estaría bien, eh. Vale. Y es que… Me has inventado toda mi vida, cafetera. ¡Ay! He quitado un Opi. Carl, como colombiano, me tienes que dar la razón si te digo que hacerte café colombiano en cafetera italiana es como ir a un puticlub y pedir un abrazo, eh. ¡Punto gratis! A la F, a la F sin parar. Necesito en el norte. Urgente. Tienes el Opi rojo, yo también. Vamos a mirar. Vamos a desmancharlo. ¡Hostia, hostia, hostia! Por aquí, por aquí, por mi cuerpo, tú. Me cago un tío en lo que viene por aquí. He colocado un Carris. ¿De dónde dispara esa gente? Desde el barrio. ¡Ay, que en la trinchera, tío! ¡Su puta madre! Oye, por aquí había gente, eh. No, no está en movimiento. Me ha volado mucho porque… Me ha tirado humo, se le monta, se gira. Ahora sí está estático. Marca a Charly. GG. Pero está un poco desequilibrado. GG. Chachelo a 30 segundos. ¿Sabes qué pasa? Que en la comunidad últimamente lanzan como mensajes confusos. O sea, no está descompensado. Es que los otros no ponen Carris, pero me tengo que cambiar, porque está descompensado, pero no está descompensado, si no es que los otros no ponen Carris. Entonces, yo ya no sé qué hacer. Hay una Igen en el punto. ¿Qué es que tienes unas H en el culo? Estoy muerto. Chicos, los punticos, dale punticos a la gente. ¿Quién tiene menos? Blade, es canario y van unos niveles por detrás. Voy unos niveles por detrás, sigue. Blade, nivel 91, eh. ¿Qué ha dicho? Pues voy a ver cuenta ajena. Ya está. ¿Cuándo lo llevas tú jugando? ¿Eh? ¿Blaid cuánto? No sé, ¿un año? No, no sé.